Las especulaciones y los rumores están viajando desde León hasta Ciudad Real, pasando por Irún y seguramente por muchos sitios más. Aunque aún esté sin confirmar oficialmente, parece casi seguro que Yulenaginagalde jugara la temporada 2009-2010 en el conjunto manchego. Pero ahora el problema es otro, ya que parece que el Ciudad Real querría contar con sus servicios a partir de este verano. El problema es que el pivote Irundarra tiene un año más de contrato con el Ademar, por lo que si alguien quiere llevárselo, deberá pagar su cláusula de rescisión. Hasta ahí todo claro, pero los problemas continúan, ya que mañana mismo es final de mes y con esto la cláusula de Yulenaginagalde se duplica. A partir de marzo cualquier club que quiera contar con sus servicios deberá pagar el doble y ni siquiera esa cantidad llegará a los 500.000 euros que han salido a la luz. En estos momentos es mucho menor. También es posible que el Ciudad Real pueda llegar a un acuerdo con el Ademar a cambio de John Veraustegui, pero el lateral de Honostierra está jugando en el Naturhaus La Rioja, por lo que otro club más se vería implicado. Lo que parece estar más claro es que el Ciudad Real está trabajando a contrarreloj para poder culminar alguna negociación antes de marzo, aunque ya solo queda un día.